La Coordinación de Protección Civil hace un llamado a la población para que tome medidas de precaución durante la temporada decembrina con la finalidad de evitar accidentes, sobre todo los relacionados con el uso de luces y otros adornos que requieren de energía eléctrica. Alfredo Galaví Solís, titular de la dependencia, señaló que la compra de luces de buena calidad, evitar conectar varios cables a una sola toma de corriente y apagar las luces navideñas durante las noches, son acciones que todos debemos tomar en cuenta. La costumbre de comprar cables en cierto momento muy delgados para poner una serie de conexiones que se sobrecarga. Los árboles, arbolitos navideños naturales con el clima que tenemos, pues no se puede tenerlos en aire acondicionado todo este tiempo y eso implica que se seque antes de la temporada y sea una fuente que en cierto momento de propiciar algún conato de incendio. Las mismas luces o las conexiones de alumbrado para los arbolitos o las casas, el que sean de mala calidad, implica que en cierto momento podrían tener alguna chispa o algún problema eléctrico y ahí se inicia. Agregó que los cortocircuitos o los cables de mala calidad pueden ocasionar incendios, en algunas ocasiones lesiones en los habitantes de las viviendas siniestradas, por lo que nunca está de más extremar precauciones por la seguridad de la familia.